Las sirenas de los camiones de bomberos fue justamente lo que más se escuchó esta mañana. Escuchábamos también al coordinador que mencionaba que han tenido la asistencia de bomberos de Radatiri, a los cuales por supuesto se sumaron los de Comodoro Rivadavia. Este gran incendio llamó la atención de muchos, los transeúntes, los automovilistas que se encontraban por el lugar, que en algunas ocasiones se detenían para sacar fotos, para filmar y algunos se posicionaban dónde estaba la estación de servicio sin tener en cuenta quizás la peligrosidad justamente de las llamas de que se pudieran llegar a extender hacia la estación. Escuchamos algunos testimonios. A partir de las 6 de la mañana. Ah, bien. O sea que en el momento que se produjo el incendio había gente. Sí, había gente, pero por suerte no ha herido, solo daño a materiales, nada grave. ¿Cuántos son aproximadamente ustedes trabajan? Aproximadamente 100 personas. ¿100 personas con turnos rotativos? Sí. Pero por ahora, digamos, por suerte lo que no se lamenta, solo daño a materiales. Solo daño a materiales nada más. Bien. Trascendió, que puede ser, ¿por qué? Porque por ahí decían, puede ser acumulación de cartones o demás. No, no se sabe, eso se va a decir. Sí, hay mucho material inflamable. Sí, sí, hay mucho material inflamable. Plástico, cartones, madera. Bien. Acá los muchachos están trabajando. Se acercó justamente por la situación. Sí, sí, para ver qué pasaba. Bien. Nos decía uno de sus compañeros que hay mucho material inflamable acá adentro. O sea, ustedes trabajan con eso, obviamente. Sí, obviamente. Muchos pares, mucha chapadur, cajones. Y eso, todo combustible, así que.